Dos, dos, tres, dos, dos Tres, 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 tres Pero esa palabra Yo ya no te aguanto Me diente que tanto Me hace así feliz Tanto de ser dulces Y amables Por mi palabra Me desmala Oh, la, la Y'all want to see the sun see me Oh, la, la Yo, I need to get up Te-te-te-te-te-po Te-te-te-te-po 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.